Agárrense los que traen peluca, caray, porque se pone bueno el 2018. Me da mucho gusto que esté esta noche por acá en la notadura, pues una periodista, una colaboradora, el diario El Financiero, columnista, por supuesto, y que tiene muchísimos años de experiencia en el tema del reporteo, en el tema de estar ahí en Senado, en diputados, y conoce, pues conoce bien a cada uno de los partidos. Gracias Gina Moret por estar por acá. Muy buenas noches. Al contrario, y no me elogies, no me elogies, porque si no pierdo toda oportunidad, ya me quedó claro. Muchas gracias, querida Gina. A ver, vámonos por partes. Morena, Morena, ¿cómo lo viste esta semana? Lunes, Proyecto de Nación. ¿Qué decir de eso? Mira, Proyecto de Nación, yo creo que hay algo que me preocupó de lo que leí del Proyecto de Nación, por ejemplo. Que lo que habla de pensiones en el Proyecto de Nación viene con las Afores, diciendo que el dinero de las Afores se tiene que prestar para cuestiones de infraestructura y productiva, bla, bla, bla. O sea, están aceptando, López Obrador, cosa que yo no esperaba, que las Afores continúen. Las Afores que en tu generación, siento decírtelo, no vas a tener derecho a una jubilación. Las Afores te van a dar nada de dinero cuando termines de trabajar, por muy exitoso que haya sido. No me deprimas, por favor. Sí, de una vez, tienes que saberlo. Otro momento que me pareció de locura fue precisamente el momento en el que habla de Monreal, sin Monreal estar ahí. A ver, ¿qué te parece esta figura? ¿Ya se decide? ¿Se acaba? ¿Se cierra el capítulo Monreal? Porque al siguiente día dijo, yo me voy en diciembre porque tengo muchas ganas de leer. Yo creo que Monreal, perdón, se dio demasiado. Desde mi punto de vista, ok, está lo del frente, ok, sabemos cómo van a quedar esas candidaturas, ¿no? Una y una. Pero yo creo que desde mi punto de vista la regó terriblemente. Ese día... ¿Se equivocó, Ricardo Monreal? Yo creo que sí. Tú no puedes esperar a ver si hablan de ti en un evento para definir tu futuro, creo yo. Porque el video sale después. El video en el que dice, sí, me quedo en Morena, bla, bla, bla. Y su columna en 24 horas sale después de que escucha. Esa versión de que escucha López Obrador decir que Monreal se queda con nosotros. O sea, si no lo decía, ¿qué? ¿Por qué no estuvo en el evento? ¿Porque tenía miedo de que no lo dijera? Tú no puedes dar así todo tu capital político, creo yo. Pero demuestra y exhibe el enigma y la nebulosa de lo que significa López Obrador, ¿no? Ah, eso sí. El cómo ni siquiera tienes la certeza de, oye, si voy al evento, ¿me menciona, no me menciona? ¿Qué hago? ¿Le levanta el brazo a Sheinbaum? ¿En qué lugar me siento? Así es. Le levanta el brazo a Sheinbaum y dice eso de Monreal. O sea, es donde ves un partido verdaderamente de un solo hombre, ¿no? De un solo hombre. Hoy escuchábamos decir a López Obrador que Peña Nieto y Salinas escojan por el frente del PRI. No suelta ese discurso, ni lo va a soltar. Y yo te voy a decir una cosa. En lo que yo leo de los medios de comunicación, en lo que veo, yo creo que Peña Nieto y Salinas están más ahorita por competir con López Obrador que por competir con el frente. Lo han hecho garras desde mi punto de vista. Ok. Ese es el tema de Morena. Vámonos con el frente. Vámonos con el frente. Lo caro, mi amor. ¿Qué me van a dar? Hay muchas cosas que le pueden dar. No lo olvidemos. Viene un jefe de gabinete. Si es gobierno de coalición, viene jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete toma más decisiones que el presidente de la República. Entonces puede querer eso. Puede querer la Fiscalía General de la República. ¿Por qué no? Ser senador por 12 años. ¿Qué te dice este jaloneo? Este jaloneo en donde dicen los panistas. Marco Cortés sale a decir, a ver, a ver, a ver. En el frente el que manda es el pan. Tenemos la fuerza electoral. Y después sale Mancera a decir, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Si el frente va a escoger por dedazo, yo me salgo y me voy por el PRD. Cuando el PRD acaba de votar. El domingo votó 257 de 267 votos del Consejo por el frente. Y él sale ahí con que se enteró, no de fuentes fidedignas, que iba a haber una alianza, nada más, Movimiento Ciudadano, PAN. No, yo creo que sí. O sea, yo lo sentí claramente como estoy vendiendo claro, mi amor. Hay otro momento en que Raimundo Rivapalacio le pregunta si confía en que Alejandra Barrales va a pelear por un método abierto, por un método transparente. Ese es el tema. Es el tema. Abierto o interno. Y él duda, él duda. Hace una pausa, hace mmm. Después dice, también en la Ciudad de México debe haber un método. Entonces, pero yo lo sentí más actuado. Veremos al tiempo. Yo creo que el PRD tiene, o sea, yo creo que si él va solo como candidato al PRD, no gana. No, bueno, ni por equivocación. Y también pueden perder la ciudad. Cuidado, ¿eh? También la tumba política del PRD está pasado mañana, ¿eh? A 15 minutos. Bueno, a 2018. A 15 minutos, dicen por ahí. El poder dentro de Anaya, esta reunión que hubo la semana pasada entre Margarita, entre Rafael Moreno Valle, el propio Miguel Ángel Mancera, debilita un poco a Anaya. Tú lo ves, la impresión que te dio en este foro es, ¿mantiene esa base? Yo creo que Anaya mantiene la base que le importa, que es la de su partido. Finalmente, el PAN es un partido muy fuerte en muchos estados. Todo se alinean, ¿no? Todo se alinean, excepto los rebeldes del PAN. Por Dios, yo me acuerdo perfectamente cuando Fox gana la presidencia, el que le siguió me dijo, ¡qué error cometimos! El día que gana la presidencia Fox, ¿eh? De la República. Porque se les impuso, en el PAN aceptan a quien sea, Fox se les impuso, y ahora Anaya ya tiene la estructura, pues van a decir que sí. Los gobernadores, ¿tú crees que se van a echar la bronca? No, no, no. Frente, Morena, y el espectáculo, o llamada por el Ejecutivo, la liturgia priista. ¿Qué decir de la liturgia priista? Tú que los conoces, tú que has cubierto y que has hablado prácticamente con todos. No hay liturgia. Va a ser el PRI el que decida. ¿De dónde sacas eso? No dijo eso hoy el presidente, no hay liturgia. No, ¿qué veo? Creo que se va a cumplir el 27. Este tema de, oigan, no se despisten, casi casi no va a ser ni por méritos, ¿no? Dijo, ni por méritos, ni por aplausos, ni nada. Esto se va a decidir. Ni por elogios. Lo va a decidir el partido, después de que había dicho antes que era la liturgia. Pero bueno, parece, todo nos hace pensar que podría ser el 27. Tanto se habló en las columnas, ya ves que se lo comentó a nuestro director Enrique Quintana, pues yo con todos los PRIistas que hablé hoy me dijeron, va para el 27, lo más seguro. El 27 de noviembre. O sea, el próximo lunes. El próximo lunes. Eso me dijeron. Hoy hablé con muchos PRIistas y todos. Claro, todos tienen una lejanía de lo que va a decidir el presidente. Por Dios. O sea, es un hombre el que decide. Por mucho que sepas, es un hombre el que decide y estás lejos. Y lo que se espera es que sea uno de los sectores. Ya salió la FED, sí, ¿te acuerdas? Fue la Ayala de Cirque Smith. Pero ahora sí se espera que sea uno de los sectores el que proponga al que va a ser el candidato. Y de ahí tendremos, para la convención de delegados, una elección en la que ellos también participen, obviamente, para mantenerse en los medios de comunicación todo este tiempo. A ver, saliéndonos un poco del tema electoral. Hay muchísimos pendientes en el Senado. Sigues reporteando día con día lo que sucede por allá. He tenido la oportunidad de hablar aquí con Héctor Larios, con Mario Delgado. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de hablar con Emilio Gamboa. ¿Qué percepción te da el Senado de la República en esta legislatura? Les decía yo a Héctor Larios y ayer también a este Mario Delgado, da la impresión de que la mano que mece la cuna es la PRIista y que entre ustedes se destruyen, pero se hace lo que dice el PRI. Le digo, ¿por qué hay esa percepción? Y muchos me dijeron, no es percepción. Es lo que te iba a decir yo, porque el PRI trae los votos. O sea, yo creo que esto del fiscal especial para delitos electorales nos dejó muy claro todo. O sea, estaban vueltos locos porque no fueron una votación cerrada, porque en votación cerrada el PRI compra los votos que quieras. Y entonces no ganan una. Es real que ellos son mayoría, la oposición es mayoría, pero en votación cerrada hay panistas, todos los rebeldes. De PT Morena, o sea, de López Obrador. Y hay perredistas que votan con ellos. Y los independientes. En esto del fiscal es que fue el colmo. Yo estaba tan anonadada. Cuando ponen que no sea partidista el fiscal, que no haya militado en un partido y que no haya tenido un puesto de elección. El que dice que no es un independiente, no lo dice el PRI, y los que lo siguen son los rebeldes del PAN. O sea, no es el PRI el que lo saca. Es una locura. Le hacen toda la tarea a Gamboa. Es impresionante. Pues mira, ese es el análisis. Queríamos tocar base contigo. Hoy, por supuesto, también, ya que hablamos del PRI, hoy el partido lanzó ya la convocatoria. Ya lanzó la convocatoria. Se reunieron, por supuesto. Tenemos por ahí el audio de lo que sucedió. Hoy el partido lanzó la convocatoria justamente rumbo a 2018. Y esto fue lo que pasó el día de hoy. Vamos a verlo. A ver si lo tenemos por ahí. Es justamente, hoy sucede, hoy sucede a, pues, por ahí por la tarde, ¿no? Te enteraste de la convocatoria. ¿Tú me confirmas, producción, si lo tenemos? Listo, vamos a verlo. Hoy se emite del 24 al 30. Será un espacio para que los simpatizantes puedan hacer su solicitud correspondiente ante la Comisión Política Permanente. El 5 de diciembre se emitirá el dictamen correspondiente. Es muy importante comentarles, ustedes lo saben, la propia convocatoria lo dice, que el día 14 de diciembre inician las pre-campañas. Bueno, pues, ahí van los tiempos de esta liturgia y se van a ir acomodando. ¿Te parece que cuando tengamos un poco más claro el panorama? Porque luego las elecciones, hoy, bueno, ponía en mi Twitter la encuesta del financiero, en donde, bueno, pues, ¿qué va a hacer Mitt? ¿Qué va a hacer Nuño? Pues, aparece Chong. Así es, arriba aparece Chong. Dices, bueno, pues, yo me imagino en Bucareli cómo estarán las cosas. Pero hay una señal que creo que es importante. A ver, ¿qué señal? Sin atreverme a asegurar nada, porque además cada vez pienso que no va a ser Mitt sino Nuño, pero hay una señal muy importante. Se va Carstens y lo estás adelantando. Ok, ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Vas a dejar eso ahí. Ahí lo dejo. Perfecto. Y ya veremos qué decide el presidente de la República. Gina Moret, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? Por favor, en el financiero, todos los días, mi columna se llama Con Todo Respeto. Ahí sí, Con Todo Respeto es maravilloso. Es uno de los grandes nombres de columna. Gracias por estar por acá, Gina. Gracias por invitarme. Bueno.